ok Rosatka desagüe los perros del vecino, no sé si lo escuchan se supone que lo escuchan a la mera central pilla por favor y comenzamos no sé para que no se mantenga aquí si hay una cosa que podemos coger entonces vamos a hacer un clómetro nada GPS 3 es acuired, tengo tu ubicación, una vez que estás dentro del compound no sé, no sé, pero sí si se está no sé, no sé, no sé y no sé pero yo me lo vi cuanto es al menos mientras va a salir Y es que tengo buena suerte, porque te salga el botín correcto, en el lugar correcto, para poner una mochila, que es una cosa que te invita a los que viste Además de que las llaves de tu boca te salgan lo más sencillo posible Alright, see you in maintenance room Vamos muy bien, vamos muy bien Ok, comienza la cinemática, vamos unos 30 segundos Ya estamos adentro Si todo sale perfecto, en 3 minutos voy a salir a la vuelta, y en 2 minutos voy a escapar de la isla No hay para nada, hasta que no es posible, si no es posible Tienen controlador, el sitio médico Tú no tienes que acan a una turbina Agh, sabía que te seras bien Cómo es posible que tengo 2 operaciones como la misma manera, eh? Ahora, vamos a buscar el baúl, quizás comenzamos en el edificio central Cuidado por los personales de Rubio, ellos patrolan esta área Ellos sabrán a todos los soldados en la isla Entonces, no puedes caer, no importa lo que quieras Tengo que recoger la pintura que está arriba y la pintura que está arriba Si, anda por aquí Lo he visto hace un rato Lo he llamado ¿No sabes? La pintura que está hasta arriba me llena la mitad de la mochila Y parto desafío desde la mochila Llevamos unos minutos 40 segundos, para un minuto ya llena la mitad de la mochila Buena decisión ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? No, no te estoy en cuenta Solo quiero que las personas que se encuentren ¡Esto es mucho que lo hagas! ¡Esto es demasiado! ¡Es tan adecuado! ¡Esto es tan adecuado! Otro escándalo de bambuja Ok, procedura de abastecuaje con los dos Acárate a los fragmentos y los empiezo a la pintura en la pintura ¿Está bien? ¿No? Va en dos. Y va en dos cuantos segundos. ¡Estás terminado! ¡No puede ser tan lejos! ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? 60... 21... 78... Ok, gracias. 60... 21... Y... 78... ¡Estás terminado con un norte tan rápido! En la cara, yo creo que sí. ¿Estás terminado con el norte? Estás terminado con el norte del norte. ¡Sos viven en los palcos, estos guardias! ¡Estás terminado con el norte del norte! Seguimos que hayan el norte de la caja de la caja de la caja de la caja. ¡Vamos a buscar otra vez! ¡Estás terminado con todos estos guardias! ¡Muy bien! Me quedan dos minutos para escaparme aquí, para soltar el forzador. Un poco de toque ya unos cuantos segundos vamos a la playa, luego unos cuantos segundos Continuamos con el tiempo. Vamos a ir a buscar esta convención de Arnaz. ¡Vamos! Ok, vamos a ir. ¿Me estoy contando bien porque te has hecho otra vez? Vamos a ir a buscar algo. Ok, vamos a ir a buscar otra vez. Ok, vamos a ir a buscar otra vez. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Tú estás en main stop ahora. Todo lo que necesitas es un barco. ¡Ayuda! ¡Qué rápido! Que la copa te llegue al 50% Y te da casi... Te da $220 mil dólares Es casi lo que ganas en tu negocio... Es casi lo que ganas en tu negocio... Es casi lo que ganas en tu negocio... No te da el coche, no te da el coche No te da el coche Como mi hermano diría, te mataste los moos... Te llevas a la casa, ¿entendés? Sí. El más alto lo que tienes, el más rápido lo que tienes... ¡Ataque boats en el agua! ¡Bien cuidado! No te da el coche... ¡Feliz la caja! Ah, este es el segundo... ...este es el segundo... Y que no es el segundo... ¡Mira ese segundo... Ah, Charly! ¡No te da el tercero! ¡Mira! ¡Nosotra! ¡Mira esos los 3p! Aparece en el tercero... ¡En el tercero! ¡Nosotra! ¡Es correcto! Muy bien... ¡Adiós! Se escucharon los discursos muy pesados No es esto ¡50,25! Es la parte de este archivo ¡No! No, no se le pongo ¡Tiempo! ¡Lento! Más lento de lo esperado 8 minutos y 29 segundos Vamos a ver cuántos pagan A esta vez lo sé que sí logramos el desafío de élite ¿Ya caes por el dinero? ¿Qué pasa? Yo creo que el próximo vuelve a tener mejores posiciones para mi objetivo de robar Ustedes van a robar Ustedes van a robar Ustedes van a robar Ustedes van a robar Uhhh, ya le calculé bien tiempo Uhhh, ya le calculé bien tiempo Uhhh, ya le calculé bien tiempo Ahí está Un millón y medio No, cerrado No, no cerrado, no sé por qué cerrado Pero sí, ahí está Un millón y medio en una misión de 8 minutos Está perfecto Viviendo lo poco tiempo que me tengo que preparar este golpe Cuántos minutos está más perfecto, eso no me lo voy a pagar Estos son arrastes Buenas tardes cinco metros No, no... No... No, no... No, no... No... No, no... No No 돼 No... No.. No, no... Gracias.